Los monos no usan más corbata Dicen que los monos no usan más camisas Porque los monos chicos se matan de la risa Que bien que me viene, que bien que me va Que siga la alegría Dicen que los monos no usan más camisas Porque los monos no usan pantalones Porque los monos chicos se los sacan y se los ponen Que bien que me viene, que bien que me va Que siga la alegría Pingüino, pingüí, pingüí El baile del pingüino Pingüí, pingüí, el baile del pingüino Pingüí, pingüí, pingüí Tienes que bailar así Cabeza estirada con las manos para abajo Barriga bien inflada, colita empinada Camina hacia adelante, camina a un costado Camina para atrás con los pies juntos y pegados La gente va a bailar, la gente va a saltar El baile del pingüino, que se baile así Renueva moda y sin imitar A un pingüí, 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 pingüí Pingüí, pingüí, pingüí Pingüí, 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 pingüí Pingüí, 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 pingüí Pingüí, 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 pingüí El baile del pingüí, pingüí, pingüí Tienes que bailar así El baile del pingüí, 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 pingüí Cabeza estirada con las manos para abajo Barriga bien inflada, colita empinada Camina hacia adelante, camina a un costado Camina para atrás con los pies juntos y pegados La gente va a bailar, la gente va a saltar El baile del pingüino, que se baile así La nueva moda y sin imitar A un pingüí, 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 pingüí Pingüí, 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 pingüí El baile del pingüí, pingüí, pingüí El baile del pingüí, pingüí, pingüí Tienes que bailar así Pingüí, pingüí, el baile del pingüino Pingüí, 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 tienes que bailar así Pingüino El león de algodón es un gordinflón El león de papel toca el cascabel El león de juguete es un meterete Y el león de verdad en la selva está El león de algodón es un gordinflón El león de papel toca el cascabel El león de juguete es un meterete El león de verdad en la selva está En la granja del tío Juan i-a-i-a-o En la granja tiene pollitos i-a-i-a-o En la granja del tío Juan i-a-i-a-o En la granja tiene una vaca i-a-i-a-o Que se mu aquí, que se mu allá Mu, mu, mu sin cesar En la granja del tío Juan i-a-i-a-o En la granja del tío Juan i-a-i-a-o En la granja tiene cerdos i-a-i-a-o Que se mu aquí, que se mu allá Oink, 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 sin cesar En la granja del tío Juan i-a-i-a-o Oink, 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 oink Todo el día se ría carcajadas con su cuacuacua por aquí por allá Porque hoy es un día especial ¿A dónde vas Lulú? Corriendo tan deprisa Con tu vestido rosa y tus blancas zapatillas El baile va a empezar y no quiero llegar tarde Y bailar hasta que salga el sol Lulú menea la patita, menea la colita Mueve las alitas y da una vueltita Se agacha despacito, se levanta de un saltito Y sigue así hasta que salga el sol Lulú menea la patita, menea la colita Mueve las alitas y da una vueltita Se agacha despacito, se levanta de un saltito Y sigue así hasta que salga el sol Y sigue así hasta que salga el sol Y sigue así hasta que salga el sol ¡Suscríbete al canal! Si no te voy a hacer chachas en la colita Yo tengo un elefante que se llama Trompita Que mueve las orejas llamando a su manita Y la mamá le dice Córtate bien Trompita Si no te voy a hacer chachas en la colita Todas las noches cuando me iba a dormir Aparecía un monstruo delante de mí Yo me asustaba, lloraba y gritaba Mamá Y cuando encendía la luz él ya no estaba ahí Tenía muchos pelos, era colorado Y cuando me oía llorar él gritaba y gritaba ¡Habla, bla, 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 bla! Tenía muchos pelos, era colorado El monstruo de mi cuarto El monstruo de mi cuarto El monstruo de mi cuarto no me deja dormir Hasta que un día yo me cansé de llorar Y decidí que esa noche lo iba a enfrentar Cuando me vio muy quietito y sin gritar El monstruo peludo sonrió y se puso a cantar Tenía muchos pelos, era colorado Y mientras bailaba feliz me enseñaba a cantar ¡Habla, bla, 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 bla! Tenía muchos pelos, era colorado El monstruo de mi cuarto El monstruo de mi cuarto El monstruo de mi cuarto no me deja dormir Tenía muchos pelos, era colorado Y cuando me oía llorar él gritaba y gritaba ¡Habla, bla, 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 bla! Tenía muchos pelos, era colorado El monstruo de mi cuarto El monstruo de mi cuarto El monstruo de mi cuarto me hace reír El monstruo de mi cuarto me hace reír Me hace reír ¡Habla, bla, 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 bla! Cerquita, cerquita, cerquita Muy lejos, muy lejos Cerquita, cerquita, cerquita Muy lejos, muy lejos Saltan los conejos Frente al espejo Dan una vuelta y se van Saltan los conejos Frente al espejo Dan una vuelta y se van Cerquita, cerquita, cerquita Muy lejos, muy lejos Cerquita, cerquita, cerquita Muy lejos, muy lejos Comen zanahoria Am, am, am Todos los conejos dan una vuelta y se van Comen zanahoria, am, am, am Todos los conejos dan una vuelta y se van Cerquita, 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 muy lejos, muy lejos Cerquita, 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 muy lejos, muy lejos Tiran muchos besos Todos los conejos dan una vuelta y se van Tiran muchos besos Todos los conejos dan una vuelta y se van